Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver el tráiler oficial de Destiny 2 que ha salido hoy. Lo vamos a ver en español por si alguno todavía no lo ha visto, que lo pueda ver al completo. Y bueno, os dejo con el tráiler y después del tráiler lo hablamos un poquito. Son tiempos difíciles, pero somos la única esperanza de la Tierra. Contemplad una reunión de guardianes nuevos y veteranos. Vale, escuchad. Eh, sois todos una panda de inútiles, pero por desgracia sois lo único que tenemos. Han atacado nuestro hogar. Estuve allí. Luché para detener la matanza. Venían sin parar y yo me los ganara. ¿Para qué mentir? Estuve magnífico. A pesar del sacrificio de muchos nobles guardianes, lo perdimos todo. La torre. La ciudad. Nuestro hogar. Así que todo perdido. Vuestras cosas, mis cosas. Principalmente, mis cosas. Ahora conocemos a nuestro enemigo. Su nombre es... ¡Gael! O Gorka, Goyo, no sé. Era... ¡Algo con G! Gould. Acudís a mí en los momentos de crisis. Pero esta batalla no es solo mía. Por lo tanto, si no os veo pelear, os mataré yo mismo. Es hora de vengar esta injusticia. Ese es nuestro deber como guardianes. En el peor de los casos, moriréis. Pero, ¿quién sabe? Quizá no. Así que os digo. ¿Quién va a luchar conmigo? ¡Sí! Venga, ¿en serio? Vaya. Ha sido muy inspirador. Además, habrá un montón de botín. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ves? Esto es otra cosa. ¡Veis! Reserva y consigue acceso anticipado a la beta. Así que nada, chicos. Este ha sido el tráiler oficial de Destiny 2. Ha salido hoy. Se confirman los cabal y todo lo que estuvimos hablando y demás. Ahora, en un ratito, subiré un vídeo con todas las ediciones coleccionistas que hay. La edición deluxe, todo eso. Todo lo que traerá. Las expansiones. En fin, lo vamos a ver todo, ¿vale? Lo estoy terminando el vídeo y lo veremos. Así que nada, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Que hayáis disfrutado con el tráiler. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Mis cosas principales.